Y Yen yo me acuerdo que Yen estaba cuando mi tío fue al dentista cuando fueron al bulevar con mi mami y nosotros quedábamos ahí y llego la gracias a Yen por la pierna y se tiró un pedo Si yo, ay tío Vale más que una gente y tujo, si no a Yen le iba a sacar allá con Bobby Que salieran a cazar Oh Dios mío Vuelo tenes Mortal Kombat X Si Vuelo tenes descarga, descarga, decir Jason Derulo Güey, can you clip that? Porque yo no estaba en el juego cuando dijiste eso Vamos a ver si yo puedo No, no, no puedes que yo cerrar los juegos Todos? Puta Si, todos los cerrar No, no te fags bro, like, holy shit ¿Qué será que el viernes vas a poder, vas a poder decirle a, a JJ de que quita el principal para que juguemos el viernes? Porque el viernes yo voy a jugar Yo le digo Si, pero el viernes 下一